La vida se goza, la fiesta bien loca La vida se goza, la fiesta bien loca Hay la vida, pero se goza, la fiesta loca, loca, loca La vida se goza, la fiesta bien loca El que enamora a mi mujer, yo le enamoro a la Adel Le mando flores a la Adel, a ver si le va a gustar El que molesta a mi mujer, yo le molesto a la Adel Le echo un piropo a la Adel, se la invito a parrandear Pa' que sepa, pa' que sepa, que lo ajeno se respeta Pa' que sepa, pa' que sepa, que lo ajeno se respeta Ay, lo ajeno es de su dueño y mi negra es de su negro Cada quien con su pareja, y a la mía me la dejan Cada quien con su pareja, y a la mía a mi me la dejan Pa' que sepa, pa' que sepa, que lo ajeno se respeta Pa' que sepa, pa' que sepa, que lo ajeno se respeta Eso El que enamora a mi mujer, yo le enamoro a la Adel Le mando flores a la Adel, a ver si le va a gustar El que molesta a mi mujer, yo le molesto a la Adel Le echo un piropo a la Adel, se la invito a parrandear Pa' que sepa, pa' que sepa, que lo ajeno se respeta Pa' que sepa, pa' que sepa, que lo ajeno se respeta Si señor